En la vida yo me hubiera imaginado que el proceso de agricultura de todos los alimentos que tenemos allá en la Ciudad de México fuera tan difícil, tan laborioso y tan grande Gran parte de la población en México se dedica a la agricultura actividad que lleva alimentos a millones de personas no solo aquí sino a otros países Este día tuvimos la oportunidad de ver de cerca parte del procedimiento que la gran mayoría de los limones que tenemos en la Ciudad de México pasan para llegar a nuestra mesa Algunas de las jornadas de trabajo de quienes se dedican a esto empiezan desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente dependiendo del sol A veces terminan antes o a veces un poco más tarde Acompañados del señor Eduardo aprovechamos esta visita para conocer un poco del proceso desde que se corta el limón hasta que se lleva a la empacadora lugar donde se reparten todos los limones y naranjas a nivel nacional e internacional Y también aprovechamos para nadar un poco Pasamos de un camino asfaltado a caminos de tierra donde las plantas y los árboles se metían casi por la ventana del camión La mañana estaba un poco fresca pero era muy claro que el señor Eduardo ya se conoce el camino de arriba para abajo Poco a poco la mañana empezaba a aclararse A lo lejos comenzábamos a ver los terrenos inmensos los cerros los árboles y las aves El camino nos estaba regalando un amanecer increíble Como ustedes el puerto suspiro Los encontramos en un lugar, un municipio de Misanz, la Veracruz, muy cerca de Martínez de la Torre. Bueno, venimos a un rancho, una huerta, y está muy padre, la verdad es que está muy bonito aquí, muchos limones, y huele muy rico, y tenemos que andar con cuidado porque hay serpientes. Muchas personas aquí tienen como fuente de trabajo, el venir a bajar los limones, a recogerlos, y me imagino que es muy muy pesado porque miren el sol que hay, vean, la temperatura ahorita debe ser como de unos 35 grados, 34, o de 33, pero con una sensación térmica de tal vez 38 grados, y apenas son las 10 de la mañana. Llegamos aquí a las 7 de la mañana, salimos a las 6, y la temperatura ya empieza a subir, ya se empieza a sentir cada vez más calor, no me imagino que difícil ha de ser venir a trabajar desde tan temprano y estar hasta las 2 de la tarde cuando el sol está en su punto más alto. Miren aquí, todo esto es, son árboles de limón, vamos a nadar un poquito. Ya se empieza a escuchar el agua, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? Hace rato vimos aquí en el muchachito que lo ha visto. ¿Esos qué son? Arrieras, o sea, hormigas, ¿qué? ¿Por qué? Arrieras, o sea, hormigas, ¿qué? Arrieras, o sea, hormigas. No tienen idea de cuánto me costó llegar a esta roca desde allá. Son como dos metros. Son como dos metros. Una, dos. Son como dos metros. Son como dos metros. Son como dos metros. Son como dos metros. Este ya viene siendo un 230 Que ya va para abajo Y va creciendo Y de ahí hasta llegar que los que más valen Son los 130, 150 170 El señor Eduardo nos comentaba Cómo se dividen los tamaños de los limones Los más grandes y los mejores Se los llevan al extranjero Vaya que ya se venden carísimos Después de cortar los limones Se suben cerca de 90 cajas al camión Cada caja aproximadamente con 600 limones Encima de las cajas ya con los limones Ponen hojas Son para que no se quemen Después de que suben todas las cajas Se les paga Y se va la empacadora Que es a donde vamos a ir ahorita No se me está poniendo el agua Oh, ¿viste esto? Un estiradero de carne De visceras Pero aquí los vizcanan como perros Este, abre trancas por un día Y aquí los vizcanan como perros Y aquí los vizcanan como perros Y aquí los vizcanan como perros Todo esto de aquí es una báscula Y lo que hacen es Pues pesar El camión para Saber en cuanto se vende Todo el limón Aquí huele feo Huele como a Naranja Limón Pero feo O sea, huele como que se está echando a perder Porque obviamente hay los entre Que manipulan Y las Los diablitos Por decirlo así Se les paga algunos Y los Los trenan Y entonces van guardando su despues Se van fermentando Y huele feo Eso huele No es muy penetrante el olor Y después de pesar el limón Tienen más caro mis cajas de esta Y acabo la charla Te recomiendo de dejarla Que esta es una empacadora ¿Por qué así se llama? De las chiquitas Y creo que las primarias Nada más Te explican que la gente siembra Y mágicamente llega a la ciudad Pero no te imaginas que Pase por todo este proceso Ahorita Todos los que estaban moviendo las cajas Lo empezaron a hacer con Con un tormento Y aún así Tienen que seguir trabajando Estoy sorprendido Y también Los limones que Ustedes vieron hace un momento Allá Un empacado Salen para Corea Para Estados Unidos Para Francia Para Alemania Son unos limones muy grandes No sé por qué Esos limones no llegan A la ciudad de México No me los Esta empacadora Estén Martínez de la Torre Estoy sorprendido En serio Estoy sorprendido Se ve tu cara de sorpresa Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.